Diga, esta noche voy a buscarte, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte acá a mi lado. Abrazándote, no resiste a ese amor, esta noche será inolvidable. De que lloraré aquí, en cuerpo y alma, yo te daré el amor, de mil maneras. No te desperdiciaré, ni un segundo de margen. Ya mi cama espera por ti, y mi habitación te llama, ya no aguanto más las ganas. Ahí, quiero desnudarte en veridad, y explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se duerme, haremos locura de amor. Te acariciaré, me besará, hazme el amor, una y otra vez más. Te sorprenderé con mis tus ojos de amor, de arena feliz que nunca podré olvidar. Esta noche... Para Zulma Amador. Transmitiendo en vivo, a través de la página de la orquesta de Zulina Roja Polanco. Desde Sofersport, Barça, Pedro Azul, a la casa fiesta. Anthony Maldonado, saludos, gracias. Llegó mi confidente. Mi amiga, Irse Martínez. Estamos transmitiendo en vivo. Es muy bonito que lo dije. Ya lo dije, se me fue. Ana Belén Avalo, gracias. Gracias Lorena, paisana. Fielsa, prisa, eh. No, yo soy Ana Juela. Esta noche será inolvidable. Te negaré a ti, sin sitter. En un cuerpo y alma Yo te daré el amor Gracias a ver de mil maneras No te desperdiciaré Si en un segundo de parte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas ¿Qué tal yo sigo? ¿Qué? Mudaré de enteridad Y explorar tu cuerpo entero Esta noche sigue perfecto Haremos locura de amor Te acariciaré Me besará Haré buen amor Una y otra vez más Sorprenderé Con mis truco de amor Que haré tan feliz Que nunca podré olvidar A la caballota Señores Tiene la caballota Una rola más Ay Dios mío Ay para todas las mujeres Para todas las mujeres Ahí están mis chicas Ya voy dando Ya voy dando Para todas las mujeres Están ahí en el frío La de la Saludita de la buena Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Están ahí en el frío Están ahí en el frío Por eso es que tú has escondido Quiero evitar que Dios te dé un castigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Pues así tú has tenido Hola, Ana Hola, hola Tú eres mi amor Como te ríe Como te ríes O juegas tú Por la esperanza Que yo he puesto en ti Por todo lo que yo a ti creí Es lo mejor Que no era libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que yo siempre quisiera Aunque tu lado no recuerde Como tu mujer ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! ¡Hola, Pedro! ¡Pero ahí no sale! ¡Pero ahí no me tire! 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 ¡Era, mi amor! ¡Gracias, María, Patrícia! ¡Seca, ay, otra! ¡Venga ayer me engañas, tu mismo! ¡Oh, mi fortidés! ¡Oh, mis excusas y dulces conmigo! ¡Quiero evitar que Dios te dé mi castigo! ¡Me iré! ¡Es así, lo has querido! ¡Oh, mi fortidós! ¡No es mío tú! ¿Cómo te ríes o juegas tú? ¡Por la esperanza que yo he puesto en ti! ¡Por todo lo que yo he puesto en ti! ¡Es lo mejor! ¡Venga a vivir si tú vas a ser! ¡El hombre que siempre quise ver! ¡Aunque en tu lado no me pueda ver! ¡Como tu mujer! ¡Eso es lo mejor! ¡Como tu mujer! ¡Papi Chuy! ¡Papi Chuy! ¡Vengo Papi Chuy! ¡El dedo, dedo! ¡El dedo de la chica roda! ¡Chica roda! ¡Muchas gracias por acompañarnos aquí! ¡Besos y abrazos para todos! ¡Dios los bendiga! Les enviamos un fuerte abrazo a los de San Pedro Sula y a los de San Pedro Sula y los bendiga a todos gracias